Ya no llores más corazón, no ves que se ríe de ti Cuanto más tú lloras amor, el día goza al verte sufrir Sé que tú lo puedes corazón, pero también debes comprender Que de ti se burló de que ya te olvidó, solo quiere verte morir Que de ti se burló de que ya te olvidó, solo quiere verte morir Aguanta, aguanta corazón, aguanta, aguanta corazón, aguanta Que pronto serás feliz Aguanta, aguanta corazón, aguanta, aguanta corazón, aguanta Que pronto vendrá tu amor No llores, que no vale la pena ese amor Aguanta, pronto serás feliz Ya no llores más corazón, no ves que se ríe de ti Cuanto más tú lloras amor, el día goza al verte sufrir Sé que tú lo quieres corazón, pero también debes comprender Que de ti se burló de que ya te olvidó, solo quiere verte morir Que de ti se burló de que ya te olvidó, solo quiere verte morir Aguanta, aguanta corazón, aguanta, aguanta corazón, aguanta Que pronto serás feliz Aguanta, aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Que pronto vendrá tu amor Aguanta, aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Que pronto serás feliz Aguanta, aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Que pronto vendrá tu amor Aguanta, aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Que pronto serás feliz Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Que pronto vendrá tu amor Aguanta corazón, aguanta